Hola, muy buenas a todos, soy PudisalPWP, listo para un próximo combate. Y hoy les quería mostrar que llegué a Arena 7. Así es, después de dos partidas ganadas increíbles, que son los dos cofres que tengo aquí abajo, llegué a la Arena Real. Y estoy muy contento, estoy por entrar en los jugadores top de Argentina. Si se fijan por... ¿dónde estaría esto? Aquí, en los jugadores de local. Si no me equivoco, los mejores tienen... O sea, los que están más cercanos a mí tienen 2.400 copas. Así que yo estaría en 2.000 copas y solo me faltarían unas 400, que son bastantes, sí. Pero no tengo que llegar a Arena Legendaria, que es un montón. Quiero asegurarles que no metí ni un solo peso, ni un solo dólar, ni un solo euro en este juego. Y que esto lo conseguí con tiempo, dedicación y mucho esfuerzo. Bueno, les quería mostrar esto. Quería, además, mostrarles las dos repeticiones que me llevaron a Arena Legendaria. Que son las últimas dos que jugué. La anterior también... La anterior fue un amistoso, por si se lo preguntan. Primero esta. Antes de empezar, quiero mostrarles esto, ¿no? Digamos, miremos la grabación. Mi rival es nivel 8, yo soy nivel 7. Y mi rival tiene algo muy importante. Él era de Arena Legendaria. Es decir, antes de empezar, tenía más copas que yo. Es decir, que si yo le ganaba, iba a ganar muchísimas copas. Teniendo esto en cuenta, veamos la repetición que se las voy explicando, lo que voy haciendo en cada momento. Primero que nada, los dos estábamos con el golem. Vean que tenemos cartas bastante parecidas, pero a mí no me gusta la horda de esqueletos. Y bueno, él tira un golem y yo digo, bueno, si él tira un golem voy a tomar también el ataque y yo también, para que no solo defender. Y bueno, los dos teníamos un golem. Ahora, si se fijan, él tiene la carta del espejo. Y yo no lo sabía, y él estaba, me quería meter dos golems al ataque. Y yo dije, bueno, si me quiere meter dos golems al ataque, yo, con los esbirros, se los puedo reventar. Y dije, bueno, ahora es mi turno de atacar. Y decidí atacar con el mago. Pero él tira una rabia, algo que yo no me esperaba. Pero por otra parte, no tenía nada para defender lo mío. Así que al final termina siendo bastante parecido, aunque mi torre, si ven, queda destrozada al segundo. Al segundo, destroza mi torre, y él con unos pequeños esbirros logra matar mi mago. Pero yo, después de todo, logro también tirar su torre y armo un contraataque por el otro lado. Aunque no sabía que él tenía flechas y un bomber, así que me lo pude defender bastante rápido. Así que bueno, la situación es, las dos torres están prácticamente tiradas. O sea, la mía ya me la tiró. Y la del día está 18 de vida, es decir, un montaporco la tira. Y estamos bastante igualados. Yo tengo más elixir, si lo miran. Así que decido, yo ya lo sabía porque había estado defendiendo y luego atacando con las mismas cartas. Así que lo que hago es poner un recolector diciendo, bueno, si pongo el recolector lograré ahorrar elixir y siempre me sirve esta técnica. Entonces veo que me tiro un golem y digo, bueno, voy a responderle igual pero por el otro lado. Porque por este lado solo me quedaba 18, que era muy poco. 18 de vida para lanzar un golem entero. Entonces empiezo a pensarme a toque por el otro lado y iba a defender de la misma manera, es decir, con esbirros. Pienso, ahora que tira esto, yo decido defender con bruja porque me pareció más razonable. Aunque creo que por ahí no fue, o sea, viéndolo ahora calmado, no fue la mejor elección. Aunque tirando un montapuerco y con la bruja defendiendo logro tirarle su torre y dejarle la otra torre a 300 de vida, lo cual es muy poco. Después él me tira un bomber muy sabiamente y me mata a mi mago sin que tire un tiro. Pero bueno, eso ya es otra historia. Ahora, yo tiro los esbirros para defender y pienso que podría tirar también el golem para atacar. Pero él usó muy bien esta tropa. Así que, ahora cuando veo que usa esqueletos, uso la bruja que es muy rápida en matar tropas de mucho alcance. Y luego el bomber para que también ayude. Es decir, paso de su mago que me está atacando a mi torre, las dos torres están a la misma vida, por cierto, y empiezo a atacar ahora. También tiro un montapuerco porque veo que los golemitos tienen muy poca vida y si ven, le destrozo la torre en 0, Ahora bien, su torre está destrozada y quedan solo 10 segundos. Tengo que defender. Entonces, puse el recolector delixir adelante de mi torre y puse un mago y él puso doble horda de minions. Pero yo ya sabía que para este momento era GG. Y bueno, como pueden ver, se le puede ganar niveles 8 sin gastar un solo dólar, un solo euro. Esta batalla, como van a ver ahora, me dio un total de 40. Sí, 40 copasas. Y ahí estaba muy cerca de arena real y dije, bueno, ¿por qué no me la jugué otra partida? Ahora, me la jugué otra partida y los resultados no dejaron de ser buenos. Antes de poner el recolector delixir, yo siempre les recomiendo que vean si el otro pone un edificio o una tropa de ataque. Porque si me hubiese puesto el peca y el bomber ateras, y si yo hubiese puesto el recolector delixir, yo hubiese tenido mucha desventaja a la hora de defender. Pero bueno, los dos decidimos hacer lo mismo, así que arrancamos muy parejos. Él usa su peca y yo decido al mismo tiempo que es mi hora de usar mi golem. Mi golem es mi arma secreta y el arma que me hace ganar la mayoría de las partidas. Ahora bien, yo no quería que su peca me destrozase mi golem en dos espadas. Entonces lo que pienso es en tirar bárbaros y un mago. Entonces los bárbaros para que todos los toques se los dé a los bárbaros. Y el mago para que defienda. Bueno, en este momento que me tiré a la congelación, lo tenía más claro que nunca de que tenía que tirar a los bárbaros. Pero de igual manera, yo tenía un poco más de elixir, pero él tenía una ventaja por ese guía lo que había tirado. Me destroza a dos golemitas en un segundo y yo vuelvo a usar la técnica del montapuerco. ¿Qué es la técnica del montapuerco? Cuando te quedan solo dos golemitas que no van a aguantar mucho, tiras un montapuerco para que funcione como tanque. Y mientras tanto me tiro un gigante, pero el gigante solo distrae a mis demás tropas y no al montapuerco. Por lo cual esa torre ya la tengo destruida. Aprovecho este mal momento del rival para usar un golem de tanque. Ya que seguían mis tropas vivas de la anterior vez, así que seguramente tendría más elixir que él. Y mientras tanto digo, bueno, voy a tirar otro mago. Entonces se me ocurre tirar otro mago más para complementar el ataque. Aquí con Hele yo me pongo nervioso, digo, uf, en cualquier momento me va a tirar algo que me destroce. Y de hecho lo piensa bastante bien y tira un bomber. Pero el bomber ya no puede hacer nada porque su torre cae en cero coma. Le pongo buena partida y él se enoja un poco. Esta partida me dio 30 copas y así llegué a Arena Legendaria. Por cierto, y como para terminar, vamos a ver una partida que me encantó. De Arena Legendaria, que es uno de los mejores del mundo. Que fue el... a ver dónde está... Aquí. El puesto 1 contra el puesto 3 del mundo. Así que se las quería compartir. Ya habrán visto el spoiler por lo que acabo de mostrar. El puesto 1 le gana. Pero me pareció una pelea muy, muy interesante de ver para aprender cómo juegan y con qué juegan. Por cierto, si quieren que les traiga nuevos ejércitos o un montón de cosas nuevas, solo me lo tienen que pedir en los comentarios. Y además los invito a suscribirse a mi canal. Hay un botón rojo por aquí abajo para no perderse ninguno de mis videos. Bueno, siguiendo con la grabación. Tiene una mosquetera. Es una tropa muy fuerte. Sin nada la defiende. Y piensa acompañarla con lo que sería una... ¿Cómo se llama? Una Valkiria. Que gira y destroza un montón de tropas pequeñas. Entonces lo que decide el jugador número 1 del mundo, si no me equivoco. Es... No sé si actuar, por eso digo si no me equivoco. Es tratar de destrozarla con birros. Pero congela y ahora tiene una tropa muy fuerte atacando su torre. Bueno, por su parte usa un montapuerco para intentar tirar la torre infierno del rival. Y unos esbirros atrás, aunque no lo logra. Viendo que él iba mejor del elixir, como ya lo sabía, pone otra más de los extractores del elixir para ir mejor. Y viendo que ya también se le acaba la defensa, que usa como defensa para distraer a los montapuercos, que es el recolector del elixir. Está por poner un... Lo que sería un cañón. Que de hecho lo pone ahora más acercándose el montapuerco. Está tranquilo en la partida y tiene todo el elixir junto. Entonces decide que ya sería hora de pasar a atacar. Hace un ataque bastante fuerte. Y lo que quiere lograr en este momento es que los espadazos de la Valkyria no hubiesen lastimado a sus duendes. Pero lamentablemente lo logró dar ese espadazo. Y tira una torre infierno ya para complementar. Además el jugador, viendo que está el número uno del mundo, viendo que está concentrado en lo que sería su torre infierno, le tira sus esbirros para que la destrocen. Además pone otro recolector del elixir para siempre estar mucho más sobrado del elixir. Y de hecho pasa en muchos momentos de la partida de esto. Y está preparando un ataque con un montapuerco. Ahora ambos están igual del elixir, ya que este ha puesto su mayor empeño en hacerlo. Dispara una bola de fuego número uno del mundo para sacarse de encima ya esa Valkyria. Y tira un fuego para de nuevo sacarse la Valkyria y seguir haciéndole daño a la torre. Mientras que el rival responde con un ataque de un montapuerco. La carta legendaria y además las cartas de estas chicas. El rival quiere ganar a toda costa y congela, aunque no muy precisamente. Pero bueno, está a 87 de vida la torre rival. Yo hubiese tirado la bola de fuego, pero él quiere que el enemigo no se dé cuenta de que ya está por ganar. Entonces lo que hace es no tirarla hasta que falten 10 segundos para que el enemigo no empiece a atacar muy a fondo. Pero luego ya cuando quedan solo 18 para también dañar a su mosquetera, tira la bola de fuego y acaba con ambas cosas. Ahora tiene que poner edificios a full y lograr que no le derriben la torre. El enemigo ya se lo toma a broma, ya que decide que ya ha ganado. Le tira una congelación en la torre y le tira un rayo solo para reírse un poco. Se lo tomó bastante bien al número 3 del mundo. Y esto es todo por hoy. Bueno, soy WizzlePVP, listo para un próximo combate. Espero que les haya gustado. Pueden dejar un like, un comentario de lo que más les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chau chau.